Avanza en los trabajos de mantenimiento, reparaciones sanitarias y reparaciones viales en el barrio San Jorge de la Parroquia Leonidas Plaza. Representantes municipales y miembros de las veedurías ciudadanas recorrieron el lugar de la obra. La ciudadanía expresó que las labores se cumplen de acuerdo al contrato establecido. Como ahorita tenemos esta reunión con todos los jefes departamentales, de que la obra quede como va quedando ya. O sea, con los arreglos de los cajetines de aguas lluvias servidas y todo para no tener en el futuro inconveniente con eso y con el adoquinado nuevo que están haciendo. Nosotros como moradores del barrio estamos totalmente de acuerdo en la obra que se está realizando. Porque sabíamos que era una reparación y mantenimiento de la vía y en lo que se está haciendo hasta ahora. Como ustedes ven, la obra va avanzando. El monto de esta obra asciende a los 90 mil dólares, incluido el IVA, y contempla la intervención de cinco calles. Nosotros estamos haciendo el mantenimiento de adoquines en las calles que contemplaban ya adoquines existentes. Estamos haciendo el levantamiento del mismo con su reposición de la estructura vial. Y también tenemos contemplado la colocación de adoquines nuevos. Esto es como los tres rubros más relevantes del proyecto. Tenemos aproximadamente 1.700 metros cuadrados de adoquines que van a ser instalados. Estamos hablando de que estos adoquines son nuevos. Lo que es reposición, el rubro es claro. Estamos haciendo un levantamiento, mantenimiento, limpieza de los mismos y se vuelven a colocar los que estén en mejores condiciones. Como ustedes pueden ver, en su mayoría están prestos, están aptos todavía para ser reutilizados. Constantemente nosotros estamos con el tema de fiscalización. Estamos comprobando que los trabajos se vayan realizando acorde a lo que estipula el contrato. Se pueden recibir muchas denuncias, se pueden recibir muchas inconformidades, pero los veedores están también para informarnos, para certificar que los trabajos están acorde a lo establecido.